Primer paso para que seas hermoso ¿Cómo conquistaste a la diosa de Hanesita, Buticuentacuentos? ¿A quién no buticuentacuentos? ¿Quieren o Mele? ¿Quieren buticuentacuentos? ¿Pami? Gente, todos los que saquen clip los voy a banear ¿Estás buscando a Flaquita, hermano? No has venido al lugar correcto, hermano Yo soy traficante de flacas ¿De qué flacas quieres? ¿Quieres una potona? ¿Quieres una bebecita? ¿Quieres una bellaquita? ¿Quieres una buchonita? ¿Qué quieres, hermano? Yo soy traficante, hermano Me gané dos chinitas, papi ¡Corre, Pe! ¡Búscate la calle con Chasugá! ¡Háblale una flaca, Pe, con Chasugá! ¡Ahhh! ¿Quieren o Mele mientras tanto? Uy, uy, qué r... ¡Oh, yeah! Ya, aguantra, 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 ya Es que papi, de esas 18 paga muy poco las que siempre salen Con mi pocito Roberto Linares dejo 50 estrellitas Mi booty quiero a una Como tú, Janesita, tablona y sin pechos XD Para que se queje de mi Gampi porque la tengo Pequeño, ja, 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 mentira, me mide 19 centímetros Papi, mi flaca, es que tú no conoces a mi flaca en persona, pavada Las que la conocen son los que fueron a la plaza de armas Primer paso para que seas hermoso, agarras y te pones tú Tu gel en el cabello Como Jan, como no tienes pelo y no te puedes peinar Entonces, ¿qué haces? Te pones un gorro ¿Listo, papi? Te dedico en mi pocito Salazar No te metes una feita Papi, ya te operaste la chala con los 12K Saludos desde Chile Tijeras A ver, gente, tranquilos un rato, por favor Me voy a meter una feita Uy, sí, qué feo, papi, parece la puta Parece la panocha de una quinceañera Así es, así es, gente, así se ve la panocha de una quinceañera, gente Cuando tenía 15, yo iba de paje Esa me levanta para las quinceañeras Uy, ¿qué pasa? Un saludo, papi No me he quedado la chala, papi Oh, yeah Uy, uy, qué rico en mi potito Roberto Linares Dejó 50 estrellitas Mira, diferencia, pe, mira Mi booty, cuéntanos cómo conquistaste a la diosa de Janesita Booty, cuenta cuentos Quieren un booty, cuentas, quieren un mail, quieren un booty, cuentacuentos, fami Nunca, nunca lo hagan sin agua Siempre echan un poco de agua porque a la firme Te deja como que un poco, te arde ¿Quieren que les cuente cómo le enamoré, gente? Porque yo, yo Ya les conté Solo los de la old school saben cómo le enamoré a la Janesita Ya está, ya O sea, después, después te depilas La, la pestaña te la cortas La que te imaginas Listo, papi No creo que sin gorro ¿Ya salió el por cien? No jodan Pero si ni siquiera son las La, ni siquiera son las dos Concha sumare Ni siquiera son las dos ¿Cómo va a salir el por cien? Puta madre, brother Para eso, concha sumare ¿Me quedo hasta estas horas? A ver, voy a ver si ya salió La papisilla salió, ya fue a la firme Concha sumare No ha salido el por cien Ya, gentita Ahora sí Ahora sí Aunque este polo está muy suelto Parezco un vago Uy, puta que me está picando Hasta que me está picando la cara Ya, ahora sí Vamos a entrar a afanarnos Unas flaquitas En un mebel Comenzar ¡Dala con! Puta madre Por eso no me gusta entrar A estos sitios del carajo Por eso no me gusta entrar A estos sitios de miércoles Concha sumare Vamos al bingo A la firme Por eso no me gusta entrar A estos sitios Que fea huevada Concha sumare Ya, gente Ya son las 2 de la mañana Ya Ya son las 2 de la mañana Gentita Ya se viene el por cien Se viene el por cien, gente Hay que apostar con sabiduría Oh, yeah Con sabiduría Hay que apostar Uy, uy Qué rico en mi potito Carlos Rivas Dejo 50 estrellas Gente, a todos los que saquen clip Los voy a banear Un saludo para mi amiga Jennifer Camargo Hoy es su cumpleaños Y por favor, ayúdame Un saludo para Jennifer Ella es muy fan No voy a cantar nunca en el stream Solo voy a decir Ya te hace ya Vicente de ese Ya te vía Oh, yeah No hagas eso, mi king No hagas eso, por favor Uy, uy Qué rico en mi potito Janet Manrique Dejo 50 estrellitas Gracias, amorcito La cámara, amor Sí, amor Sí, amor Un toque Es que no debe salir clip de acá El clip no puede salir, amor Porque de verdad Me van a tumbar, ve Oh, yeah Gente Ya estoy ahorita Esténdoles el cague A los que Uy, uy Qué rico en mi potito Alan Reyes Dejo 50 estrellitas Para tu potito brumo Chicos, estoy Estoy cancelando A los que han sacado clip Un toque Igual yo puedo eliminar el clip Así que, gente Por favor A todos esos que están sacando clip De 60 segundos Ya los estoy quemando Ya No hagan eso, chicos Por favor Mira, por ejemplo A David At A Juan Cueva A Leo y Rey Estos son los tres soplones Que han sacado el clip Ya lo sé Y acá me voy a ver ¿Crees que no te he visto con chasura? Mira pues Mira pues con chasura Mira, para que te veas Para que veas Como te va a venir desgraciado Hasta que no me carga Ya, espérate Amorcito ya Voy a poner mi cámara Ya No saquen clip, chicos No saquen, por favor Esos tres soplones Ya les voy diciendo ya Elimine su clip Porque Si no Ahorita están bloqueados, papi Ahorita los voy a bloquear A ver Dispositivo de video Cámara H20 Pro Listo Mi King Kong Ya listo, gentita A ganar, a ganar, a ganar Ya, gentita Son las dos y dos A las dos y cuatro O a las dos y catorce Va a salir el por cien Ya El por cien va a salir De esta A la siguiente Así que, hermanos Ustedes decidan Tenemos que elegir El momento indicado A ver Uno, dos, tres, cuatro Ya, gente Se viene el por cien Voy a apostarle Uno, dos, tres Así Por ahora Solo por si acaso Porque el verdadero por cien Ya se viene Que precio tiene el cielo Que alguien me lo Uy, escucharme Que alguien me lo Diga Yo no lo tengo ahora Pero solo sé Que eres el amor De mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo Diga Ah, verdad Le voy a hacer su saludo Personalizado A este brodercito Que me va a mi causita Le voy a hacer Su saludo personalizado Carlos Rivas Le voy a hacer A ver Ojalá que acá salga El por cien A ver Que hice Ya, gentita Y sale el por cien Y no va a dar ni un sol Listo, gentita Ah Ya son las diez Ya Son las dos Y cuatro Me voy a arriesgar Metiéndole veinte lucas Me voy a hacer